Bueno, me voy Sí, mejor, mejor, mejor antes Dame, que soy Mi amor te esperó tantos años Yo supe cuando te vi Mi amor te soñó en tantos sueños Estás aquí Mi amor te pensó tantas veces Y ya te reconocí Mi amor te inventó desde siempre Llegaste a mí Perdóname Franco Quería decirte que si tanto te molesta Que te diga que me pasan cosas con vos Que no te preocupes Porque no te voy a molestar más Pero Franco No te preocupes No te preocupes